¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión le vamos a presentar a usted una noticia realmente espectacular. No sólo por la nota misma, sino por lo que señala hacia el futuro y que tiene que ver con nuestro entendimiento del universo. Por eso, seguramente o casi seguramente vio usted la película Interestelar, que es ya una de nuestras favoritas personales de Ángeles y un servidor. Por cierto, ¿qué opina usted de la película Interestelar? En esta película aparece como protagonista un gran pozo negro. El representar lo que puede suceder en las cercanías e incluso en el interior de un pozo negro es algo escandalosamente difícil de conseguir. Los pozos negros son la forma más extrema y brutal de la expresión de las leyes físicas del cosmos. Tiene mucho tiempo que sospechamos, y cada vez con más bases, que el universo es completamente lógico. Hay muchos motivos para creer esto. Por ejemplo, la luz que recibimos de estrellas y galaxias muy lejanas. Esa luz probablemente ha viajado, en el caso de galaxias muy lejanas, 12 o 13 mil millones de años. Si viene de una distancia brutal, pues imagínese la distancia que se puede recorrer en 13 mil millones de años si se mueve usted a la velocidad de la luz. La luz le da siete y media vueltas a la Tierra en un segundo. La distancia es desde luego increíble, y también la distancia en el tiempo. El universo tiene 13 mil 730 millones de años, hasta donde podemos decirlo. Aunque hay por allí algunos investigadores que siempre como que quieren llevar la contra y con algunos datos interesantes en la mano. De eso platicaremos en otra ocasión. El asunto es que esta luz es muy antigua y viene de un lugar muy lejano. A la hora de hacer pasar esa luz por un prisma, se descompone igual que la luz que produce este foco que tengo aquí enfrente. Y eso no es todo. Si usted utiliza, además de un prisma, algunas lentes adicionales, si usted tiene lo que se llama un espectroscopio, va a ver ese arco iris y va a ver una serie de rayas negras dibujadas encima. Este patrón de rayas es muy peculiar, como los códigos de barra que encuentra usted en los productos de un supermercado. Cada producto tiene un patrón de rayas muy peculiar. Ese es el chiste de los códigos de barra. Y por cierto, hacer programas que dibujen y lean códigos de barra es muy interesante. Ya tuve la experiencia hace bastantes años. Entre otras cosas, cuando se hicieron algunos de los primeros relojes checadores que utilizaban credenciales con código de barra, con programación hecha aquí en México. Esa programación, la programación de una marca importante de esos relojes la decimos nosotros. El asunto es que estos códigos de barras naturales le dicen a usted qué sustancias existen en las atmósferas de las estrellas que emitieron esa luz. Esos patrones son igualitos a los patrones que vemos en el sol. En pocas palabras, estamos viendo la huella luminosa, la huella que deja en el arco iris de la luz de las estrellas, los elementos químicos de estrellas que están a una distancia brutal de nosotros, y esa luz nos dice cómo eran esas estrellas hace más de 10 mil millones de años. ¿Y sabe qué? Están hechas de los mismos átomos que encontramos aquí y ahora. La naturaleza misma de esa luz es igual a la naturaleza básica de la luz de estos focos. Y la naturaleza de los átomos que se comieron aparte de esa luz, por eso parecen esas rayas negras en ciertos lugares, es la misma que la naturaleza de los átomos que tengo enfrente de mi nariz y de los que están enfrente de la suya. Entonces, el universo parece utilizar el mismo tipo de reglas y elementos en todo el cosmos. Si los átomos no solamente existen aquí, sino que existen en todo el universo, los átomos de oxígeno, de hidrógeno, de helio, de uranio, de hierro, existen en todo el universo. Y la evidencia la vemos en la luz emitida por estrellas muy lejanas y muy antiguas. Por otra parte, cuando usted describe con matemáticas los fenómenos naturales, hay algo a veces difícil de describir, pero muy poderoso, que en muchos científicos llega a producir una experiencia estética muy profunda, casi religiosa. Los principios básicos de la naturaleza, de los que se desprende el comportamiento de la luz, de la gravedad, etc., se pueden expresar con matemáticas y cuando usted contemple esas matemáticas, se da cuenta que estos principios tienen que ser válidos en cualquier lugar que uno pueda imaginar y en cualquier momento que uno pueda imaginar. Piense usted en un principio muy básico. Por ejemplo, que la suma de los ángulos de un triángulo le da siempre 180 grados cuando dibuja usted ese triángulo en una superficie plana. No importa a qué rincón del universo me transporte o a qué momento del universo me transporte, da la impresión de que siempre podría yo sacar una hoja de papel, aplanarla lo más posible, dibujar un triángulo y tomar un goniómetro, un transportador, y medir los ángulos internos del triángulo. Y por simple lógica, si es que ese objeto merece el nombre de triángulo, la suma interna de sus ángulos se da 180 grados. Es algo inalterable que vale en todo el cosmos. Es un principio fundamental de la naturaleza. El explorar ese principio con las matemáticas es metafóricamente como tocar las paredes del universo, como levantar la tapa de la maquinaria del cosmos y ver los engranes de los que está hecha la realidad. Es por eso que la gente que logra vencer la antipatía que producen las matemáticas y que generalmente son consecuencias de malos maestros, se acaban enamorando locamente de ellas. A un punto de que se vuelven tan enloquecedoras como la música más bella. Está usted leyendo los secretos básicos del universo. Alguna vez Einstein, que le gustaban mucho las metáforas, era más bien agnosticón Einstein, pero decía cosas como que está uno tratando de leer la mente de Dios. Y lo decía con bastante respeto, con veneración. Y tiene que ver precisamente con esto que le estoy comentando. Mire, por muy práctico, cínico o desinteresado que pueda ser un individuo, de cualquier género, de cualquier país. Si logra usted acercarlo a esa experiencia, le va a dar usted una movida de tapete, marca diablo. El contacto con el misterio del universo, Einstein tenía razón, que la emoción es la emoción más profunda y trascendente que puede sentir el ser humano. Es una emoción que no va cambiando con el paso de los años, cuando mucho se va intensificando. Y es una emoción que hace que valga la pena estar vivo. De eso se trata la ciencia. Da la impresión de que la ciencia la hace gente aburrida, que se pasa todo el tiempo en el laboratorio, viviendo en un microscopio, leyendo sus libritos. La realidad es que detrás de la ciencia, igual que detrás del arte, que es otro de los señalamientos que hace Einstein en un pequeño documento que se llama Mi perspectiva del mundo, que va a encontrar usted repetido muchas veces en el internet, aunque muchos de ellos le recortan algunos comentarios que hace sobre religión, que por cierto no son agresivos ni mucho menos. El hombre era muy respetuoso de este tipo de cosas. Pero bueno, busque usted las distintas versiones que hay de ese texto que se titula Mi perspectiva del mundo. Bueno, Einstein dice que precisamente esta emoción tan profunda es la base de las ciencias y las artes, de toda la actividad creativa de la sociedad humana. Cuando usted se enamora de algo, de alguna labor intelectual, lo que pasa cuando menos en parte es que inconscientemente sabe que está tocando, está sintiendo la verdadera textura de la realidad, que está usted penetrando esa niebla de fantasías y de percepciones incompletas y está tocando la realidad. Los pozos negros son la expresión más poderosa, imponente, magnífica y brutal de las leyes de la naturaleza. En el caso de la física hay dos juegos de leyes que describen las características de las cosas visibles a simple vista por un lado y por otro lado de las cosas muy pequeñas. La física comenzó siendo una disciplina que describe el movimiento de las cosas y no ha parado. Todavía no sabemos bien a bien con suficiente detalle cómo se mueven las cosas. Usted dirá, oye, pues a estas alturas, ¿cómo me dices que los científicos no saben cómo se mueven las cosas? Si tenemos naves espaciales y tenemos no sé qué. Tenemos una descripción muy buena de cómo se mueven los electrones en un chip y por eso tenemos computadoras como que no saben, pues no, fíjese que no. Tenemos un conocimiento muy bueno, muy poderoso, muy penetrante, pero incompleto. Tenemos un juego de leyes que describe la forma en la que se mueven las cosas muy chiquitas y otro juego de leyes que describe cómo se mueven las cosas grandotas. Cada una de ellas funciona al dedillo en su terreno, pero si usted trata de utilizar las leyes que describen el movimiento de las cosas grandes que se llama teoría general de la relatividad para describir el movimiento de los electrones, falla usted miserablemente. Y lo mismo pasa si toma las leyes que describen el movimiento de las cosas muy pequeñas que colectivamente hablando se le llama mecánica cuántica para tratar de describir el movimiento de las cosas grandotas. No sirve la mecánica cuántica para describir cómo se mueve un planeta alrededor de una estrella, por ejemplo. Bueno, el juego de leyes que describe el movimiento de las cosas grandes, conocido como teoría general de la relatividad, entre otras cosas dice que lo que nosotros llamamos gravedad es una fantasía. Lo que nosotros llamamos gravedad es consecuencia de un conocimiento incompleto de la forma en la que el espacio y el tiempo cambian de identidad. Verá, las leyes de movimiento de Newton que usted y yo conocemos nos dicen que cuando un objeto está quieto en el espacio, lejos de cualquier influencia, el objeto se queda allí. Si usted empuja ese objeto, el objeto empieza a moverse a velocidad constante en una cierta dirección. Y solamente si otra fuerza actúa sobre ese objeto es que ese objeto cambiará de velocidad o de trayectoria. Esas leyes las conocemos. A menor escala se utilizan en una mesa de billar. Le pega usted una bola de billar y la bola va en la dirección en la que usted le dio el golpe. Y solamente va a cambiar de dirección si le pega a otra pelota o pega contra una de las bandas. Bueno. En el caso específico de la teoría de la relatividad, lo que dice Einstein es que esas reglas siempre valen en todas las circunstancias. A ver, pero pues hay algo raro, ¿no? Si yo agarro esta funda para lentes y la sostengo fijamente en el aire y abro la mano, ¿qué pasa? Se cae. Y lo mismo pasa si me resbalo con un piso húmedo, por ejemplo. ¿De dónde sale la energía para que esta caja, esta funda, empiece a moverse, si nada la empujó? Einstein lo que dice, lo dijo hace un poco más de un siglo, y luego lo demostró a satisfacción de todo mundo de diez mil maneras diferentes, él y muchos otros investigadores, es que la naturaleza misma del espacio y el tiempo están alterados alrededor de grandes concentraciones de energía. Acuérdese que la relatividad dice, entre otras cosas, que la materia y la energía son equivalentes. Que la materia tangible, como la de este altímetro, que es de metal, que compré, por cierto, en la lagunilla, cuando se podía ir a la lagunilla, este altímetro de metal está hecho de átomos. Y esos átomos son una forma muy concentrada de energía. Si yo pudiera convertir todo el material de este altímetro, que pesará, qué sé yo, quizá unos cien gramos, si lo pudiera convertir por completo en energía, el país entero se entera y queda todo el país entero en muy mal estado. La conversión directa de cien gramos de materia en energía, produce un estallido muchos miles de veces más poderoso que el de la bomba que destruyó a Hiroshima. La materia es una forma muy concentrada de energía. Bueno, si un pedacito de este tamaño de materia tiene mucha energía, imagínese cuánta energía hay en toda la materia de la Tierra. Hay mucha energía condensada en este planetita. Lo que dice la relatividad con números es que la naturaleza del espacio y del tiempo alrededor de la Tierra cambian. Y es por eso que las leyes de movimiento cambian también. Esas leyes de movimiento me dicen cuál es la relación entre un objeto y el espacio-tiempo a su alrededor. Cuando el espacio-tiempo no está distorsionado, si yo suelto a esta funda de lentes, la funda de lentes se queda flotando en el huerno y yo la solté hasta que la empuja. Pero ¿qué pasa si está distorsionado el espacio y el tiempo como sucede alrededor de la Tierra? Pues que las leyes de movimiento también se alteran. Y lo natural para esta funda de lentes, en lugar de quedarse quieta cuando la suelto, es caer hacia la Tierra. Eso es lo que significa que el espacio y el tiempo estén alterados alrededor de la Tierra. Que la relación entre el espacio, el tiempo y la materia cambien. Y a final de cuentas las leyes de movimiento son eso, una descripción de la relación que hay entre los objetos tangibles y visibles, como esta funda para lentes y el espacio-tiempo alrededor. Bueno, si usted concentra suficiente, suficiente energía en forma de materia sólida, se puede dar el caso de que la distorsión del espacio-tiempo sea tan grande que sea como si se hubiera rasgado el espacio-tiempo mismo. Y lo único que queda es un agujero. Si usted se cae por ese agujero, en una forma muy práctica, desaparece del universo. La distorsión del espacio-tiempo alrededor de un pozo negro es máxima. Significa que cualquier camino que siga usted a través del espacio lleva hacia el centro del pozo negro. En principio no existe ningún camino que pueda sacarlo del pozo negro. Una vez que cruza usted una cierta frontera que se llama la del horizonte de los eventos, todos los caminos posibles por el espacio llevan al centro del pozo negro. No hay otro camino. Es un poco como aquella frase que dice que todos los caminos llevan a Roma. Todos los caminos posibles en el espacio invisible adentro del horizonte de los eventos de un pozo negro llevan hacia el centro. Cuando menos es lo que dicen las fórmulas. Nadie se ha podido asumar allí para ver qué onda realmente. ¿Y qué pasa con el caso del tiempo? Allí la cosa es más extrema. El ritmo con el que pasa el tiempo va cambiando según se acerca usted a un pozo negro. El espacio está, el tiempo está cada vez más distorsionado. La distorsión en el tiempo se manifiesta con un cambio en el ritmo con el que suceden las cosas. Si usted llega a tocar la superficie del horizonte de los eventos de un pozo negro, que es una zona invisible que hay alrededor del centro del pozo mismo, lo que para usted es un intervalo de tiempo increíblemente pequeño, para el resto del universo es un tiempo infinito. Aunque usted de alguna manera mágica lograra rozar apenas el horizonte de los eventos y luego escapar del pozo negro, usted regresaría al universo actual en un futuro infinitamente distante. No podría regresar a la época de la cual partió usted. Desde el punto de vista de la gente que se queda aquí, usted desaparece para siempre del universo. Un pozo negro es una frontera, un límite, un corte en el espacio y en el tiempo. Si usted se mete allí, ya no puede regresar, en principio, al universo normal. Claro, existen algunas perspectivas teóricas que sugieren que a lo mejor sí se le podría dar la vuelta al asunto. Y de eso se agarra Kip Thorne, un físico de ultra alto nivel, para presentar en la película Interestelar la posibilidad de regresarse en el espacio y en el tiempo, siempre y cuando usted pertenezca a una especie que desarrolla una supertecnología que puede dominar la estructura del espacio-tiempo a su gusto, que es algo que no se sabe si realmente se va a poder hacer o no. Bueno, ¿qué tiene que ver este rollo con la nota que le queremos presentar? Pues resulta que Kip Thorne se ganó un premio Nobel de Física justo mientras estaba terminando de apoyar el desarrollo de la película Interestelar. Escribió incluso un artículo científico, publicado en una de las mejores revistas que hay sobre el tema, en el que describe cómo se vería un pozo negro si usted se acerca mucho a él. Como el pozo negro distorsiona la trayectoria de los haces de luz, la imagen del pozo negro está distorsionada desde la perspectiva de la persona que está por caerse en un pozo negro. Él hace los cálculos que luego sirvieron de base para las animaciones de la película Interestelar y los cálculos están tan bien hechos y tan reveladores que los publicó como trabajo científico. La primera vez que una película inspira un trabajo científico de frontera, hasta donde yo sé. Pero bueno, Kip Thorne estaba trabajando en un proyecto que tiene que ver con la gravedad. Es uno de los grandes expertos en la teoría general de la relatividad. Tiene tiempo, décadas, que se venía desarrollando un aparato especial que se llama en inglés LIGO. Es Interferómetro Láser para la Observación de Ondas Gravitatorias. Eso es lo que significa la expansión del acrónimo LIGO en inglés. Es Laser Interferómetro Gravitational Wave Observatory. Son dos aparatos idénticos. Tienen forma de L. Los brazos de la L tienen varios kilómetros de largo. Es un par de tubos al vacío por donde circula un rayo láser un montón de veces. Y cualquier pequeña variación en la posición de los espejos que están haciendo rebotar ese rayo láser puede ser detectada por una técnica que se llama interferometría, que describíamos en otra ocasión. El asunto es que con este aparato usted puede detectar cambios ligerísimos en la forma de esta L gigantesca de varios kilómetros de perfil por donde circulan estos rayos láser. Estos cambios pueden ser producidos por 10.000 cosas. Cuando se forma un objeto muy, pero muy, muy, muy bestial, gigantesco, supergigante, la sola formación de ese objeto sacude al espacio-tiempo como si fuera gelatina. Y estas distorsiones en el espacio-tiempo pueden viajar a distancias enormes. Y cuando una de estas distorsiones pasa por un aparato como LIGO, produce unas distorsiones muy peculiares que pueden ser detectadas con ayuda de una computadora. La detección de ondas gravitatorias es lo último que faltaba para cerrar por completo el caso de la teoría general de la relatividad. Todas las predicciones de la teoría general de la relatividad se habían cumplido excepto esa. Esto se pudo conseguir en la época en la que se hizo la película interestelar, poquito antes, y eso le vale el premio Nobel, entre otras personas, a este caballero, Kip Thorne. Se escribe T-H-O-R-N-E, Thorne. Usted lo va a encontrar en internet con facilidad. Además es un excelente divulgador de las ciencias en materia de pozos negros. Ha escrito varios libros muy interesantes. Bueno, LIGO desde entonces ha detectado varios casos de ondas gravitatorias. Y estos casos ocurren cuando sucede algún fenómeno superarchirrecontraviolento en el universo. Por ejemplo, cuando dos pozos negros gigantes chocan. Una estrella no puede ser demasiado grande. Una estrella que tenga más de 150 veces la masa del Sol es demasiado inestable. Produce tanta energía que se desbarata fácilmente, explota. Y las explosiones de esas estrellas son verdaderamente titánicas, son brutales. Se detectan a miles de millones de años luz. Están entre las supernovas más brillantes. La explosión de estas estrellas produce destellos que son más de mil millones de veces más brillantes que el Sol, si se lo puede usted imaginar. Pero no puede haber estrellas demasiado grandes porque se vuelven inestables. Pero con los pozos negros no pasa eso. Un pozo negro mientras más grande se hace, más estable se hace. Tiene más gravedad, puede comer más, es más grandote. Se han detectado pozos negros con masas de varios miles de millones de veces. La masa del Sol. Y lo más espectacular del asunto es que toda esa materia, según la teoría, está concentrada en un punto más pequeño que el punto de una I. Cuando más es lo que dice la teoría. En el centro del Pozo Negro hay una cosa que se llama singularidad. Que tiene a toda la materia del Pozo Negro. Y si un Pozo Negro pesa 10 mil millones de masas solares, pues las 10 mil millones de masas solares están metidas en ese puntito. Y la teoría funciona de maravilla. A la hora de poner la prueba, las predicciones salen al dedillo. Así que esto que les estoy comentando no es una fantasía, una locura sin demostrar, sino que es algo muy real. Bueno. Los pozos negros se conocen desde hace tiempo. Existen varias categorías. Están los pozos negros de tamaño estelar. Hay pozos negros que tienen tres veces la masa de nuestro Sol, que son los más chiquitos conocidos. Hay otros que tienen masas más grandes. Se supone que hay micropozos negros con masas más pequeñas que se formaron durante el Big Bang. Los pozos negros cuando son muy chiquitos explotan solitos. Por eso si en el CERN o en algún otro acelerador de partículas se llegaran a crear micropozos negros, duraría una fracción de segundo ridículamente pequeña. La única consecuencia real es que el descubrimiento de esos micropozos negros le valdría un premio novela al equipo que los detecte. No son peligrosos. Se llegó a decir que se iban a crear pozos negros con el CERN y que con eso se iban a comer a la Tierra. No sé qué estupideces salieron en aquella época. Hay pozos negros que no son tan grandototes como estos de mil millones de veces la masa del Sol, ni tan chiquitos como estos de tres masas solares. Hay pozos negros que tienen entre cien y mil veces la masa del Sol. Estos pozos negros parece que se forman cuando dos pozos negros más chiquitos chocan. Hubo una especie de deporte muy popular en los Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XIX en el que agarraban dos locomotoras viejas, las ponían en una vía, ponían unas graderías y vendían boletos para que la gente se fuera a sentar a comer palomitas y algodón de azúcar y pudieran ver cómo estas locomotoras viejas chocaban de frente. Un espectáculo un tanto chiflado que decía algo de la estabilidad mental de las personas que iban a verla. Pero bueno, estos espectáculos eran relativamente comunes. Incluso llegaron a hacerse en la época en la que ya comenzaban a hacerse las primeras películas y hay filmaciones de estos choques de frente de dos locomotoras. Bueno, pues esta afición parece seguir muy activa entre los astrónomos porque gracias al higo pueden ver cuando dos pozos negros chocan. Si ver a dos locomotoras que pesan cada una de ellas, no sé, pocas decenas de toneladas, es algo espectacular. Imagínense el choque de dos pozos negros que tienen masas que pueden ser, digamos, de 30, 40, 50 veces la masa del Sol. Estos pozos negros son lo que queda de dos estrellas que giraron alrededor de un centro de gravedad común. Las dos murieron en distintos momentos, las dos se convirtieron en pozos negros en eventos que fueron seguramente súper brutales, explosiones estelares brutales, que dejaron como residuo pozos negros. Y estos pozos negros al girar uno alrededor del otro van perdiendo energía de movimiento. Al moverse rápidamente por el espacio, como consecuencia de la gravedad, sacuden al espacio-tiempo. Parte de la energía de movimiento de estos pozos negros se pierde en forma de ondas gravitatorias. Y esto se va haciendo más escandaloso según se van acercando los pozos negros al ir perdiendo energía de movimiento hasta que llega un momento en el que chocan de frente. Y el resultado es probablemente el evento más violento posible en el universo en la actualidad. Ya se han detectado varios choques entre estrellas utilizando LIGO y con otras técnicas también. Bueno, el 21 de mayo de 2019, utilizando los dos observatorios gemelos LIGO en los Estados Unidos y un detector un poco más pequeño que se llama Virgo, que está en Italia, un equipo de investigación internacional detectó unas sacudidas que duraron aproximadamente una décima de segundo. Muy cortitas, pero muy reveladoras. A la hora de triangular la fuente, resulta que esta fuente está a 5 gigaparsecs de distancia. Un parsec es la distancia a la que hay que alejarse del sistema solar para que la distancia entre la Tierra y el Sol se vea con un ángulo de un segundo de arco. Acuérdense que el círculo tiene 360 grados, cada grado tiene 60 minutos de arco, cada minuto de arco tiene 60 segundos de arco. Entonces, el alejarse, un segundo de arco es un ángulo chiquititito. Es el ángulo aparente que tiene un cabello humano más o menos un metro de distancia. Bueno, pues hay que alejarse una cantidad brutal de kilómetros del sistema solar para que la distancia Tierra-Sol subtienda un ángulo de un segundo de arco. Hay que alejarse 3.26 años luz. 5 gigaparsecs, pues son, haga usted las cuentas, un gigaparsec son mil millones de parsecs. 5 gigaparsecs es una distancia tan grande que la luz que nos está llegando ahora fue emitida cuando el universo acababa de nacer, cuando el universo era muy joven. Estas ondas gravitatorias que se mueven a la velocidad de la luz también fueron producidas hace 15 mil millones de años más o menos, poquito menos, cuando el universo acababa de nacer. Entonces, para que podamos detectar esa sacudida, aunque sea de un décimo de segundo, a esa distancia y después de tanto tiempo, es que debe haber sido una cosa verdaderamente titánica. Es el evento más violento que se ha detectado jamás en todo el universo desde que existe la astronomía. Y mire que se han visto fenómenos verdaderamente archiviolentos, increíbles. Este es el más violento de todos. Es el choque de trenes cósmico más espectacular de la historia conocida del universo. Parece que dos pozos negros acabaron chocando y generaron un superpozo negro de 142 masas solares. Uno de estos pozos negros pesaba quizá 85 veces lo que pesa el sol y el otro 66 veces. Como consecuencia del impacto, ocho masas solares se convirtieron en energía. Es decir, la Tierra es mucho más grande que el altímetro metálico que tengo aquí del que le hablé hace rato. Si yo convirtiera en energía toda la materia de la Tierra, se enteraría el cosmos completo. Sería un destello brutal. El sol es 109 veces más grande que la Tierra en diámetro. El volumen del sol es más de un millón y medio de veces el volumen de la Tierra. Tiene muchos más átomos el sol. Imagínense convertir toda esa materia en energía. Ahora multiplique eso por ocho. La cantidad de energía que se liberó de un solo golpe hace 15 mil millones de años. Bueno, poquito menos de 15 mil millones de años en ese lugar. Fue verdaderamente mesiánica, incluso para un astrónomo. Y la estamos detectando aquí. Esto ya para finalizar esta nota. Por sí mismo es interesante. Además la señal es lo suficientemente fuerte para permitirnos analizar qué pasa cuando dos pozos negros chocan. Y eso nos permite entender mejor qué son los pozos negros. Porque apenas estamos empezando a averiguarlo. Y finalmente, ahora sí finalmente, este trabajo revela la enorme capacidad que tienen estos detectores de detectar señales débiles. Podemos entender lo que pasó con el universo desde que el universo tenía una diezmillonésima de segundo de haber nacido hasta ahora. Ahora, en esa primera diezmillonésima de segundo sucedieron fenómenos cruciales que nos podrían ayudar a entender por qué existe el universo y si el universo es todo lo que existe o hay algo más. El problema es que no tenemos forma de observar con técnicas normales qué sucedió en la primera diezmillonésima de segundo. Solo que cuando el universo nació durante la primera diezmillonésima de segundo hubo fenómenos increíblemente más poderosos que este que le estoy mencionando. Y que deben haber generando ondas gravitatorias súper violentas. Necesitamos, estas ondas gravitatorias se han dispersado por todo el cosmos y se han hecho increíblemente tenues. Si pudiéramos observar esas ondas gravitatorias originales, podríamos entender qué pasó durante esa primera diezmillonésima de segundo. Y con eso quizá podríamos responder a una pregunta que se antoja inalcanzable para la ciencia y la filosofía. Ya podemos responder a cómo nació el universo con razonable confianza, pero no podemos decir por qué. Si llegáramos a observar las ondas gravitatorias fundamentales, podríamos empezar a explorar la respuesta a esa pregunta. ¿Se imagina? ¿Se imagina poder decir con alguna confianza por qué nació el universo y si el universo es todo lo que existe o hay algo más? Eso es lo que está en juego con trabajos como este. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net Las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique Guión, Bajo Gannem, Facebook, Enrique Gannem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Gannem Y en Paypal, elexplicadorpatrocinio.com Gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, en el Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda Y Enrique Gannem. Gracias.